Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Sean ustedes bienvenidos. Están participando nuevamente desde Sembrando al Amanecer a primera hora y con la información correspondiente al sector agropecuario. Ya mismo pueden estar en contacto con nosotros. Aquí figuran los datos de nuestra producción o también nos pueden seguir con cada una de las noticias y las novedades de actualidad en www.sembrandonoticias.com durante todo el día también en las redes sociales. Hoy se desarrolla la jornada que tiene que ver con los residuos pecuarios. Se va a realizar en el campo Escuela de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y también Ministerios de Agricultura y Ambiente de la provincia de Córdoba. También se va a hacer a la tarde, a las 19 y 30 horas, en un destacado hotel de la ciudad de Córdoba. Una importante presentación de Federada Salud, esta mutual que tiene tanto que ver con el campo y el sector agropecuario. Nosotros ahora nos vamos a ir a nuestro primer informe del día. Vamos a seguir hablando sobre innovación junto a Joaquín Ávila, este especialista español que también estuvo disertando en la ciudad de Córdoba y esto nos decía. Si las empresas no tienen gente en el equipo de dirección que son claramente favorables a la innovación y con una situación personal de estas preferencias y valores acordes y alineados con la innovación, pues difícilmente esta empresa va a innovar. Sí es verdad que un directivo joven suele tener más propensión a este tema. Hombre, los jóvenes son más lanzados, a veces un poco, podríamos decir, un poco más arriesgados, no tienen experiencias, claro que le ocurre, la vida te enseña que hay ciertas cosas que tienes que evitar y esto te puede hacer un exceso de seguridad en temas que frenan la innovación. El joven es más lanzado, no tiene una sensación clara de riesgo y esto, hombre, en el adulto que lo es por convencimiento y porque dice hay métodos que nos permiten avanzar en innovación, a pesar de que mi experiencia ha tenido experiencias de riesgo y de fracaso. Claro, esto puede haber gente mayor que tenga esta aptitud necesaria y de hecho la hay, pero es cierto que en las nuevas generaciones la propensión es más fácil. Si la gente entiende que la innovación es un gasto y uno se puede permitir el lujo de hacer innovación cuando tienes beneficios, pues esto claro, en el momento en que los beneficios bajan, la innovación se corta de golpe. En cambio hay muchas empresas, cada vez hay más, que entienden que la innovación es un saber hacer, es unas competencias, no deja de ser un recurso al cual podemos echar mano y usar en momentos distintos de la evolución de la empresa y requiere más de una concepción de inversión, de apoyo para que quede en la empresa. Pero es verdad que todavía hoy se encuentran muchas empresas que las hacían más a un lujo que nos podemos permitir en el momento en que los ingresos son suficientes. Paracol. 30 años de trayectoria. Especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para Hacienda en todas sus versiones y modelos. Acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Paracol. Consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la Rotonda Fangio. Los esperamos. Abordamos ahora el tema sobre producción de agroalimentos junto a los técnicos de Senasa. El continente americano busca fortalecer su posición de proveedor de agroalimentos para el mundo. Para lograr este objetivo, la tarea de los servicios de sanidad animal y vegetal de cada país y los programas que ejecutan para favorecer la producción de agroalimentos inocuos es de vital importancia. Tiene un muy buen nivel técnico, existe una muy buena base técnica y principalmente lo que es muy bueno es que siempre están interesados en adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, lo cual implica un interés en superarse permanentemente, ¿no es cierto? En este marco, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura colabora con los servicios sanitarios del continente a través de la realización de programas de capacitación y actualización a nivel nacional y regional. Tenemos temas de fortalecimiento institucional del mismo comité veterinario permanente, pero también tenemos temas de fortalecimiento de capacidades de los servicios en lo que es el tema de evaluación de riesgo, evaluación económica de los programas sanitarios, planificación estratégica, son todos temas que hacen el fortalecimiento del trabajo de los servicios en la región. Y que tiene un otro trasfondo que es la integración regional, al capacitarse todos los servicios juntos y adquirir saberes y ejercitarse juntos, contribuye a un manejo de un lenguaje común, lo cual ayuda con los procesos de integración. De esta forma, los servicios sanitarios de América fortalecen la confiabilidad de los agroalimentos que produce la región y fomentan la consecuente demanda de los mercados más exigentes. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Hablamos ahora sobre temas de actualidad junto a Carlos Castellani, director de Banco Nación Argentina. Un hombre referente y muy ligado al sector de la fabricación de maquinaria agrícola en nuestro país, con mucha trayectoria. En este caso, nos cuenta sobre las líneas crediticias que se abren, en este caso, para el sector del agro, para la compra de insumos y de maquinaria agrícola. Este es un informe que vamos a ver y una entrevista de manera completa el sábado, de 13 a 14 horas, por esta pantalla en Sembrando Federal. Pero ahora vamos a ver un adelanto de esta importante entrevista que ha logrado Verónica con Carlos Castellani. La línea de 527, que es la 125 porque el banco cumple 125 años, es al 15% anual, hasta 10 millones de pesos, es hasta noviembre porque el banco cumple los años en octubre y la línea se extiende hasta noviembre y es para todos los destinos, por ejemplo, para compra de maquinaria agrícola, en cuyo caso, si la empresa está vinculada con el banco, son 2,5 puntos menos y se va al 12,5%. Pero también es para servicios, para turismo, para comercio, para todas las actividades, porque bueno, en conmemoración de que el banco entiende que es un acontecimiento importante, el cumplir los 125 años desde su fundación, y además, fundamentalmente también, porque el banco este año, con esta nueva administración pública, con este nuevo gobierno, se amigó con el campo, digámoslo así, y hemos ido a todas las exposiciones. Por ejemplo, en Espoagro hubo una línea que terminaba siendo del 13,5% y fue un suceso, más de 5.000 productores mostraron el interés retirando un certificado con el cual tenían hasta 60 días para compras. Así que, pero bueno, el banco sabe que su estatuto dice que tiene que ser un banco sano, que preste pero que cobre, pero de fomento a la industria, a la producción agropecuaria sobre todo, al comercio, a los individuos. Así es que sacamos también los créditos hipotecarios para la compra de la primera vivienda. Esto también realmente está siendo, con una demanda muy importante, más de 34.000 solicitudes, de las cuales hasta ahora se procesaron 2.500, pero es un crédito a 20 años de plazo, y los 3 primeros años es al 14%, donde se le da hasta 2 millones de pesos a quien compre su primera vivienda, al 80%, y que el 30% no puede ser mayor al 30% lo que le ocupe del sueldo, del sueldo declarado que gane la persona, pero le pueden ayudar el grupo familiar. Con lo cual, realmente me parece que estamos cubriendo una línea bastante importante. Cuando vino el tema hídrico, después de Expo Agro, en intermedio con Agroactiva, realmente vino un clima un poquito más complicado para el productor agropecuario, sobre todo en la zona de Santa Fe, en el centro y norte de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, salimos a refinanciar hasta 6 meses después de declarada la emergencia, en la provincia, con el certificado de emergencia, y caso por caso, también había un préstamo nuevo, hasta 2 millones de pesos, si lo ameritaba la situación que tenía antes de la inundación, el productor agropecuario. Así que bueno, hay también para compras de vehículos, para préstamos personales, y la verdad que hay en el Banco de la Nación más de 700 sucursales en todo el país, se están abriendo algunas nuevas, como en las parejas, por ejemplo, que estamos terminando ya, y seguramente en un tiempo más se va a habilitar, y hay 14 sucursales fuera del país, con lo cual estamos mirando como de nuevo, con un solo tipo de cambio, con más previsibilidad, en este gobierno que quiere integrarse al mundo, podemos exportar las empresas argentinas y el Banco de la Nación, que está en 14 países, poder ser la herramienta válida que necesita para el desarrollo un gobierno de este tipo que quiere, como digo, poner el acento en la estructura de caminos, de ferrocarriles, que yo entiendo, tengo mucha confianza en que esta es una nueva oportunidad para Argentina y que no la tenemos que perder. Todos estamos de acuerdo en que este año las ventas se multiplicaron, hoy el desafío de nuestras fábricas es producir más que vender, estamos casi vendidos hasta fin de año, el año pasado realmente la pasamos bastante mal, se estiró el trabajo, no hubo ningún despido, pero realmente las empresas estaban en una situación complicada, le puedo decir que en el 2011 se vendieron 4.000 sembradoras entre todos los fabricantes, y el año pasado se había vendido 1.200, este año se van a vender 2.000 entre todos, 2.100, pero es una reactivación que entendemos, Dios quiera, que el año que viene también con la baja de la retención y con el tipo de cambio, el campo siga activo, y el campo sabemos que es motor. Nosotros en la maquinaria agrícola hay 700 empresas entre terminales y agropartes, entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y la verdad que hay que decirlo, significa trabajo, 500 empleados, 200, 100, y veo que poco se dice en la televisión, y yo quiero decirlo porque realmente es un sector, no el único, también he recorrido otras fábricas como Brickett, Deladeras, en Santa Fe, como Liliana, y veo que están trabajando 3 turnos, con lo cual muchas veces hay comentarios escépticos que sabemos que tenemos dificultades, pero que creo que estamos en el buen camino. Así de esta manera nos despedimos de esta nueva entrega de Sembrando a la Amanecer, a primera hora, como siempre, con la información, las noticias, las novedades del sector más dinámico de la economía nacional. Queremos decirles que la semana próxima, dos jornadas muy importantes se van a desarrollar y que tienen que ver con el sector agropecuario. Quinta reunión internacional de Riego 26 y 27 en la estación experimental del INTA Manfredi, también 27 jornadas a campo del IPCBA en la localidad de Carlos Tejedor, un caso para, por supuesto, ir a observar allí en el lugar, analizar, aprender y escuchar sobre lo que dicen los referentes en esto de generar energía a partir de la cría de ganado, a partir, en este caso, de un feedlot que se lo brinda, se lo vende a la comunidad. Y bueno, esto va a suceder el día 27, organizado allí por la gente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ahora nos vamos con todos ustedes, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente día. Jornada a campo del IPCBA en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre, establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.